Los pequeños veis y enseguida le seguimos pegando de duro, ¿verdad? Ahí le va a ocupar el damaso todo suyo y ya Estoy de cariño, siempre tenido el respaldo Y por qué me pusieron, me agradezco este queso Yo digo para mí, para mí, para mí, para mí Todo el mundo va a ocupar el damaso todo suyo y ya Es una gran amistad, es un hombre de palabra De la vida o de la vida, de la vida, de la vida Baila igualito que yo Baila igualito que yo Hágase para allá, beca Que a mi gente no me ha perdido Ya no se le calabó Estoy aléana para mi gente Elibisenciado ¡Suscríbete al canal!